Para mejorar la calidad de todos los michoacanos, es necesario que cuenten con los servicios públicos básicos y buena comunicación entre sus comunidades, por lo que el gobierno del estado apoyará a los ayuntamientos en la medida de sus posibilidades para que cumplan con estas demandas sociales, apuntó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar caminos intermunicipales, infraestructuras sociales en los municipios de Jiménez y Pandí Cuaro. Aureoles Conejo pidió a sus municipios el poner el máximo de sus esfuerzos y creatividad para resolver las necesidades de la población, puesto que al contar con pocos recursos requiere de buscar y gestionar alternativas que den soluciones. También los culminó ayudar a la población en situaciones de vulnerabilidad a aprovechar los cinco grandes programas que lanzó, como son La Palabra de la Mujer, Si Alimenta, Avanza Diferente, Beca Futuro y Médico en tu Casa. Enfocado a dar atención y oportunidades a las mujeres jefas de familia, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad, adultas y adultos mayores. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentando Presentando ¡Gracias!